Hola, ¿qué sopa? Bienvenidos a mi canal En este video voy a mostrar todos los libros que he leído en los últimos meses Porque hace mucho no hago un group up y no quiero hacer 500 group ups separados Cuando solamente leí un libro en cada mes Entonces vamos a poner todos aquí de un solo Después la verdad pasó como el año pasado y no leí absolutamente nada en febrero Ya como que estoy aprendiendo a lidiar con eso de una mejor manera Y no estresarme y ponerme a llorar como 5 horas de pensión fetal en mi cama Creo que son como 15 libros porque bueno son varios meses que están aquí juntos Ojalá hubiese leído 15 libros en un mes De hecho ya estoy estresada con mi set de books Claro que sí De hecho, recuerdo que al principio del año Yo puse y dije, ay mire me voy a poner 50 libros al año Porque bueno ajá voy a Ahora tengo 2 universidades Pero no me importa O sea yo sé que no pude un día pasado con una sola universidad Y ahora con 2 menos Pero todos modos voy a poner 50 libros Y lo voy a lograr Yo estoy optimista Y de repente Camila me dice Ja 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 A mitad de año lo vas a bajar porque eres una cagona Y yo Gracias Y es cierto, seguramente sea cierto Pero vamos a lidiar esto con humor Voy a tirar mucho hate, voy a tirar mucho amor Tengo poco tiempo para hacer este video Menos de una hora porque En menos de una hora Inicia el gran premio de Australia Y lo voy a ver con mi novio Así que rapidito, rapidito No nos vamos a ver aquí Porque él está en su casa Pero nos vamos a ver por llamada Entonces vamos a hacer esto rápido Divertido Hate Porque hoy estoy hater Hoy quiero tirar veneno Así que aguantense las críticas Así que ya Sin más que decir Vamos con el mes de noviembre Que me fue ver Hermoso, rico No tanto en la calidad de la lectura Pero también También hay uno ahí que me decepcionó Mucho Voy a decir un poquito Pero voy a mentir Mucho amigos Me decepcionó de una manera Que yo casi lloro Tengo un blog así De hecho leyándolo Tengo un blog de casi todos estos libros Así que pueden ir a verlos por acá Que es un blog de leyendo 200 páginas por día Creo que voy a hacer uno nuevamente Porque la semana que viene es Semana Santa Que bueno, ustedes cuando vean esto Lo que suben un martes Dios si todos los dinosaurios del universo quiera Lo va a subir un martes Así que ya tenemos en Semana Santa Que se haga ahí Leyendo 200 páginas por día De una semana Una cosa así No sé Depende también Saben que hay mucha tarta Así que comenzamos con noviembre Buen mes Primer libro Que es Los chicos del cementerio Por Aiden Thomas Que ustedes saben Cuánto tiempo yo estuve Deseándole este libro Antes de poder comprarlo Miren que lindo está Usé colores De la paleta del libro Le puse 4.5 estrellas Y ahora voy a especificar Voy a entrar mucho En el tema de Este libro se trata Sobre Yadriel Que es un hombre trans En una comunidad Muy tradicional Que son los Nahuales Son personas Como que Mandan el espíritu A el otro mundo Por decirlo así Entonces Yadriel siempre ha querido Ser un Nahualo Pero no lo deja Como es un ambiente Muy tradicional Creen que como él Nació mujer Pues no puede hacer Lo que un Nahualo hace Y un día Cuando él está Con su prima normal Siente Con el corazón Muy feo Como si lo estuvieran Abriendo por dentro Y ellos saben Que significa Que uno de sus primos Se ha muerto Entonces Todos los Nahualos Van por ahí Buscando a su primo Pero a él no le permiten Por lo mismo Porque es trans Entonces él va con su prima Y dice Sabes que a mí No me importa Que tú seas mujer Y que yo sea Un hombre trans Vamos a buscar Ese hombre Y buscaron a su primo Cuando estaban buscándolo Encontraron A un espíritu Que se llama Julian Él no sabe Como murió Ni nada De hecho Ni siquiera sabía Que había muerto Así que ahora Tienen que ayudar A este espíritu A pasar Al siguiente mundo Al más allá Para así Demostrarle A todos Que él Es un Nahualo De verdad Es un libro Muy lindo Que yo ya he dicho Mis críticas Que trata Y de hecho Yo creo que lo consigue Bastante bien Unirlo moderno Tradicional En un centro En un común Acuerdo En el que las dos partes Se sientan a gusto Que bueno Para las dos partes Va a ser perfecto Porque obviamente Tienen sus contradicciones Pero lo hacen Muy bien Creo que es una parte Muy bonita La trama Es hermosa Creo que tiene Muy buena fantasía Pero que al mismo tiempo Tiene mucho De paranormal Del crimen De hay este misterio También tiene mucha Crítica social En todo el libro Trata sobre Bueno En Estados Unidos Claramente El racismo Las xenofobias A los latinos Cómo tratan A las personas De bajo nivel Cómo no les importa Si se muere uno de ellos Siempre me han gustado Los temas serios En los libros Que saben eso Que manejen muy bien El tema de Bueno Es entretenido Y enseña algo Siento que este libro Lo hizo bastante bien Ahora ni la página Le gustó Sin que estrellas Simple hecho De que el villano Yo lo había venido Desde la página 1 Es decir A la página Ya me di cuenta En la página Ya me di cuenta Y fue como What the fuck No sé Así En serio Y es como que yo Me imaginaba Que bueno Por lo menos Le iban a dar Una historia triste Le iban a dar Un buen background Que lo hicieron Pero fueron dos líneas Amigos Me están diciendo Que hicieron todo esto Que tuvieron esta historia De este espíritu Tan hermoso Precioso Que pudieron haber Estacado Los cubos Amigos Pudieron hacer Que el villano Fuera mucho más Como Ay Saben No entiendo Tu Madro No entiendo Que de hecho Ahorita Es lo que me gusta Que un villano Tenga un buen background Que no sea Ay Que lo romanticen Pero por lo menos Que uno pueda decir Bueno Este villano Tiene historia Un buen villano Tiene una muy buena historia Para necesitar A que le sacaron más Y por eso Me molesté Porque fue como Muy pam 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 Ahora aquí viene Onde yo digo Que el hate Aquí es Anyway The wind blows Por Rainbow Rowell A mi me gustó mucho El segundo libro No me parece que sea Ni de cerca Tan malo Como el primero Pero el segundo A mi me gustó mucho Mucha gente Oye Yo tengo una propia opinión Con eso Y la verdad Es que estoy feliz De tener esa propia opinión Porque me gustó el libro Ahora No estoy feliz De esta popular opinión Porque la gente dice Ay el libro es bueno Yo leí ese libro En el Pride Month Se hizo un blog Y la gente dice Ay leí el tercer libro Te va a gustar mucho Y me dijeron Sí Ok Te va a encantar No sé qué Sí amigos Me mintieron Era Y yo les creí Les creí Les creí a Rainbow Rowell Les creí a las reseñas Les creí a mis youtubers favoritas Porque lo leyeron Y les encantó Y a mi no Primero por lo todo Voy a decir Que esto es una parada De Harry Potter Donde Simon es Harry Potter Y bueno Vas es Draco Y es como Un fan fiction De ellos dos Pues Ridiculizaron totalmente A todos los personajes En este libro Pero no solamente Los personajes Sino a la trama A los villanos Para la trama El villano Vamos a decir Estaba bastante bien Pero no fue Ni de cerca Bien ejecutado Ridiculizaron todo el libro O sea Simplemente Sí Es una parodia Y lo hicieron muy bien Y el primero Hiciendo el libro Daban risa Pero tenían sus momentos Serios En este libro Siento que hasta Los momentos serios Eran ridículos O sea Hicieron que los personajes Que ya eran mayores Que se supone Que ya tenían evolución Retrocedieran mil pasos atrás Y nada funcionaba Absolutamente nada No sé si es que Ella se le olvidó Qué pasó en los libros anteriores O cómo cambiaron Las personalidades De los personajes O qué pasó Pero simplemente fue Yo atrevería a decir Que una decepción total Para mí No puedo decir Que sea un libro malo Porque hay gustos Son gustos Yo no puedo decir Que Ay este libro Es una caca Porque a mí no me gustó Tengo libros Que sí puedo decirlo Porque tengo objetivamente Por qué Pero yo siento Que sí Hay personas Que les gustan mucho Estos libros Que dan mucha risa Y que ridiculizan todos Pero a mí Para mí Ese no es el género Que a mí me gusta Y el hecho De que lo hicieran Tan notable En este Me dio mucha rabia Porque no le daban Seriedad al libro No le daban la seriedad Que necesitaba un libro En la tercera entrega En su última entrega En lo que iba a cerrar La saga Y me lo dejaron así Lo único bueno Fue de cómo terminaron Las relaciones Yo realmente No entiendo Cómo es que La autora lo escribió Hubieron personas Que lo estaban leyendo Mientras yo lo escribía Después hubo Mi director Y dejaron que esto saliera La reseña Que pues igual que yo No era una reseña Era simplemente diciendo Lo único bueno De este libro Fue de Shepard Ahora vamos Con nunca olvidan Y lo incierto Que es el segundo Tercer libro De la trilogía De mentes poderosas No tenía pensado leerlo Pero como influyeron Las protestas Yo quería leer algo O sea algo Como que me dieran Las vibes De las protestas Porque siempre Que yo estoy En una protesta Yo me siento Muy post apocalíptico Siempre Muy este estilo Muy de distopía Entonces yo tenía Ganas de leer algo así Para yo sentirme así Como que estaba En una distopía Y yo era la protagonista O algo así Lo mismo hice Cuando estaba La pandemia Que me leí La quinta ola Y yo Según yo Yo era la protagonista Se lo juro Pero bueno Los leí así Porque sí O sea Simplemente los convence Porque sí Están también En el blog De 200 páginas Por día Me gustaron Mucho Debo decir Que nunca Me gustó Más que el último 4 estrellas Y 3.9 estrellas Seguí a una reseña De una mujer Que nunca había visto En mi vida Que simplemente La había dictado Un día Y dije Ay bueno Con suena tu opinión Porque yo te hago Y te distanio Por tanto No amigo Simplemente la di una vez Y dije Ay tienes razón Tienes clave inteligente Te voy a seguir Tu consejo Y no los leí Ah pero después Los leí Yo dije Sí Me dieron Lo que yo necesitaba Algo rápido De leer Algo con mucha acción Algo distopía Algo con pan 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 Con disparos Con ganas de matar Con niños Siendo revolucionarios Saben Y yo tenía muchas ganas De leer algo así Y me dio Lo que necesitaba Dieron cosas Que yo decía Really girl Are you going to do that? Porque mejor no agarras Un H paquete Pero Como yo no soy ruby No puedo decir nada Este teso de ruby Una niña muy linda Que tiene peligro Entonces yo Estanía hasta mujer Desde el fuego del hambre Hermosa Es ella Hay que aclarar las cosas Entonces Esta mujer hermosa Rubi Es una naranja Ahora ¿Qué son las naranjas? Debo primero decir Que hubo como una epidemia En Estados Unidos De una enfermedad Donde La mayoría de ellos morían Pero si vivían Esta enfermedad Y pasaban la fiebre Tenían un poder Azules Que eran Los verdes Los verdes Que eran los inteligentes Los amarillos Que controlaban electricidad Los naranjas Que eran uno de los más peligrosos Que controlaban la mente Y los rojos Que literalmente Incendiaban todo Entre más arriba estaban Era peor Entonces ruby Estaba entre los dos Más peligrosos Y si ellos se daban cuenta Que era una naranja Básicamente La iban a torturar Entonces la que ella hizo En el primer libro Fue que tocó A uno de los doctores Para que dijeran Que ella era una verde Y así Que la torturaran menos Y pasó Mucho tiempo Siendo una verde Hasta que un día Llega una muchacha Y le dice ¿Sabes qué? Te puedo sacar De este campo De concentración Que te tienen Y ella dice Así Como lo pasan Muchas cosas En el medio Estoy con la muchacha El primer libro Fue lo mejor Pero tampoco Estos quedan atrás Son libros Que no son una gran cosa Eso hay que decirlo Pero son muy rápidos de leer Ahora vamos Con un libro Que yo esperaba mucho Y no sé por qué O lo sí sé Porque lo esperaba De otra manera Pero siento que tiene Mucho que dar ¿Ok? Este libro Se llama Pet Y es por Aguake Y es un mundo Donde había monstruos Y ya no hay monstruos Y un día Ella toca Una pintura De su mamá Y sangra arriba de ella Y de repente Sale un monstruo Diciéndole que hay Otro monstruo Por ahí Y que ella necesita Ir a cazarlo Rápido Porque está haciendo Mucho daño Esta muchacha Se lo muestra a tu mamá Y su mamá Dice que es cierto Que ellas pueden hacer eso Sacar a cazadores De los cuadros Para que cacen monstruos Pero que ya no había Monstruos Que todos estaban Encarcelados Pero ella No le hace caso Y ella sabe Que hay un monstruo Por ahí Esto tiene muchas metáforas Porque obviamente Los monstruos Son como algo Para llamar a los dios ¿Saben? Entonces Yo siempre supe Que era Sentada sobre eso Sobre esa analogía A mí me gustó Mucho eso Es un libro Muy cortito Así que entiendo Que no haya podido Profilizar mucho En la historia Le usé 3.5 estrellas Porque lo que me gustó Mucho El mensaje Que dio el libro Sin embargo Encuentro el libro Un poquito pesado De hecho Lo leí En como 4 días No sé si era Por el mundo Que yo estaba No sé si Puedo dar otra oportunidad Más adelante Pero a mí O sea En el ámbito De que leerlo Se me hizo pesado O sea No me gustó En ese ámbito Pues sí Me gustó mucho El mensaje Que dio Y todo lo que mostró Y más que todo Cómo termina el libro Y me gustan mucho Las frases Que da Porque de unas frases Muy muy bonitas El siguiente libro Es el final De una saga Que leí por mucho tiempo Y me dio Muchas crisis existenciales Y muchas cosas Muchos sentimientos Y diciendo eso Ustedes saben Que libro es Ciudad del Fuego Celestear Por Cassandra Que es el último libro De la saga Principal De las frases No voy a profundizar Tanto en este Porque como en otros También tengo reseña En su propio blog Se pueden ir a ver Esta saga Se trata sobre Clary Que un día Va a una discoteca Que se llama Pandemonium Y allá ve Cómo matan A un muchacho Y ella empieza a gritar Pero no hay más La ve Y le dicen Ay estás loca ¿Qué te pasa? Y el siguiente día Va un muchacho rubio Uno de los que mató Al muchacho La noche anterior Y le dice Oye Eres una casora de sombra Y ya ¿Qué es eso amigo? Y no lo soy Los casores de sombra Son personas que Tienen sangre de ángel Y fueron básicamente Creados para Combatir a demonios Y a tener A los subterráneos En raya Este es el último libro Y Me encantó Le puse 4.7 ¿Por qué? Yo siento que fue Porque yo Bueno Lo leí Esta página 120 Después lo abandoné Y lo retendo Como 6 meses después Por eso siento Que es Que no me gustó Tanto como los otros libros La mayoría de la gente Dicen que este es el mejor A mí me gustó mucho Como terminó La resolución De la saga Y todo esto Pero siento que fue Ese fue mi problema Cuando yo leo un pedacito Y después me detengo Y leo otro pedacito Como que a mí me estresó Eso Y no lo disfruto De la misma manera Que los disfruto Cuando los leo corridos Entonces siento Siento que eso jugó Un poquito A mi contra Pero de todos modos A mí me encantó Me encantan los personajes Me encanta el hecho De que los últimos 3 libros Claire y Chase No sean los últimos protagonistas Sino que Hay muchos puntos de vista Más Y me encanta Cómo es que mezclan aquí La protagonista Del siguiente libro Que de hecho Ahorita lo van a ver Porque también lo leí Muy junto con este Que incluyeran La protagonista De ese libro Aquí Para que ya pudiéramos Conocerla Encarriéndose un poquito Con ella Para ver cómo es Su relación Con los protagonistas Acá Y todo eso Cómo se conectan Las sagas Precioso Y las referencias De este libro Precioso Amigo Precioso Yo me tenía ganas De llorar Cada 13 minutos Porque las referencias A los orígenes Eran hermosas Yo no podía Con mi ser Yo decía Cómo puede ser Que yo ame Tante un personaje Ficticio Lo amo con todo mi ser A referencia A la cosa que protege Al instituto de Londres Yo Bueno You know You know Y si tú no sabes Ponte en la casada En el sombra Esto es precioso Porque combina Como La nostalgia La acción Los personajes nuevos Los personajes antiguos Cómo todo combina Lo que más me gustó Ver tantas voces de Alex Tantas perspectivas de Alex Fue lo mejor del mundo Lo amo con todo mi ser Daría toda mi vida Por conocer a Alex En la vida real Casarme con él Si Es gay Y que Podemos tener una vida platónica Una vida de amor platónico Oigan Si 10 minutos Es el gran premio Oigan Voy a hacerlo rápido 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 Y lo bueno Es que Los libros que leí en diciembre Nada más fueron 4 Y la mayoría Ya fueron novelas básicas En diciembre Fueron el segundo libro De Heartstopper Porque me lo regaló Decidí para mi cumpleaños Yo cumplí el 22 de octubre Pero justamente El 23 empezaron las huelgas Y como a la primera semana De diciembre Terminaron Esto se me lo dio en diciembre Fue como un regalo De navidad cumpleaños Pero fue muy lindo Me regaló esto Y Miren que lindo Este es My Comfort Book Lo de Heartstopper Porque es el libro Que es Trabajo menos problemas Y más de su que hoy Más Saben El primer libro Es como más introductorio Entonces el tercero Ya llegan los problemas Y el cuarto El mejor es el cuarto Voy a decir la verdad Pero Este es el que yo más leo Porque es el que más lindo Me hace sentir Porque Es como todo lindo Sin problemas El amor Que hermoso Bésense Bésense Amor A mí me encantó Entonces Este es el que más He leído yo Después tenemos Heartstopper 3 Que este me lo regaló Mi novio Para navidad Entonces me lo releí Porque nunca son Suficientes veces Lo que lees Heartstopper Aquí comienza Lo serio Pero es lindo ver Cómo es que sus relaciones Se fortalecen Y cómo se van conociendo Poco a poco Vamos con Laura Termina conmigo Aquí vemos Como Laura Es una persona Hija de su madre Que termina cada rato Con esta mujer Que se llama Freni Entonces Freni la ama Tanto que vuelve Cada vez con ella Y después Bueno vamos a ver Cómo pasan las cosas Esta relación tóxica Ahora yo siento Que faltan muchas cosas En esto Porque esto Amigas En serio Como que Pasaron muchas cosas Mayor me gustaron Pero siento que faltaron Ponerle posibilidad En esas cosas Yo sí Es que es una realidad gráfica Pero como podemos ver En Heartstopper Se puede Se puede Es difícil Pero se puede Entonces Yo no sé Si es que tiene una segunda parte Bueno yo también Yo tengo que tener una segunda parte Pero en realidad Solamente era la traducción En español De España O sea en el castellano Si alguien me dice Que si va a salir Una segunda parte O algo Se los agradecería Porque siento que dejaron Muchos puntos abiertos Siento que el tema Con los papás Si tengo con la mejor amiga ¿Qué pasó con ella? O sea Básicamente dejaron Muchos puntos abiertos Siento que es algo Como muy introductorio Me gustó mucho Porque trata los temas Bastante bien Me gusta que ya te temas De salud mental También de sexualidad De cómo puede ser diferente Toda la adolescencia Para las personas En la comunidad LGBT Y como muchos padres No saben cómo aconsejar A sus hijos Porque no pasaron Por estas cosas Ahora el único libro En diciembre Que leí Y no lo ve la gráfica Y es Annie del pensamiento Trata sobre Lisa Que conoce a Annie En un museo Y la escuchas cantar Y directamente Como que Tienen un clip Y se hacen amigas Y como que vienen De barrios muy diferentes Lisa viene Un barrio rico Annie viene De un barrio Muy muy pobre Entonces como que Conectan Pero son de Muy mundos separados Y bueno Estas dos personas Se van conociendo más Y poco a poco Ya saben Una amistad Y después quizás Algo más Me gusta Como está escrito La historia Porque comienza Desde el futuro Y es Lisa Contándonos Como lo que pasó Con Annie Y me gusta Todo el formato Que fue Porque saben Que Como que paran La historia Y dicen Yo estoy haciendo esto Y después vuelven A la historia Y después como si no Como medio formato De El temor De un hombre sabio Que a mi me encanta Ese libro Por cierto Hermoso Quiero leer los demás De él Este libro A mi me parece Bastante Como moderno Para el tiempo En que fue También tiene que ver Que acá en Panamá Todo llega Como un siglo después Entonces puede ser Que allá Era como en este momento Es acá en Panamá Le puse 4.2 estrellas El libro me gustó mucho Siento que el principio Es como muy introductorio Pero después te vas agarrando Te va a introducir las cosas mejor Es bastante historia De pasar a los días No es una gran trama Pero es como Simplemente Yendo la historia De estas dos personas Como se van conociendo Y parece Muy lindo Las vibes Que da Muy todo tierno Pero al mismo tiempo Muy también Un golpe de realidad De esas veces Que tú romantizas Tu vida Pero después Algo te golpea Y te dice Estoy viviendo No estoy en una burbuja Siento que eso es mucho Lo que pasa aquí Las personas tratando De romantizar La vida que tienen Para poder sobrellevarla Es que no creo Que se arrepientan De leerlo Es muy cute Pero no se olviden Que también Tócate más fuerte Van a bajar rabia Van a enamorarse Van a querer abrazar a alguien Después van a querer matarlo Así que Atenganse a las consecuencias De esta hermosura Me gustó mucho Les voy a decir Que leí en enero Que voy a ir del peor libro Al mejor Porque así me apetece En este momento Que veo los libros Y como son los más recientes Todavía tengo muy muy El sentimiento aquí Que no me odien Por el peor Un libro Muy muy famoso Nunca di mi opinión En Instagram Ni nada Porque No sé No me sentía preparada Esto fue una lectura conjunta Así que Para que sepan Que mi amiga También tuvo Casi los mismos sentimientos Sobre este libro Y el peor libro de este mes Es el primer libro De los habitantes del aire Es una saga Bueno, trilogía Que he estado queriendo leer Hace años Amigo Años Déjenme Primero decirles De qué trata el libro Si no saben Bueno Esto se trata sobre Jude Que es una humana Está normal En su casita Con su familia De repente Llega un señor verde Y dice Oh por Dios Tú eres mi esposa Y te fuiste con un humano Y los mata a los dos Y lleva a su hija Biológica Y a las dos hijas De la mujer Que era su esposa Que acaba de matar Y se las lleva Para el mundo Faye El mundo donde están Las hadas Básicamente Entonces Jude Mana Taryn Y su otra Mana Bibi Tienen que Tratar de sobrevivir En este mundo Pues muy muy cruel Porque hay un príncipe Cruel Que se llama Cardam Y la tiene Con Jude La odia No saben por qué Pero la odia Con todo su ser Y es muy muy cruel Con ella Con todos Pero más que todo Con ella Me gustó Mucho mucho El mundo Pero Nada O sea Jude Siento Que siempre dice Esto hice Esto me hicieron No sé qué Y esto Me lo enseñó Maddo Pero nunca muestran eso O sea Porque decirlo Y no mostrarlo O sea Existen los flashbacks Amigos Los flashbacks Yo no soy escritora Pero yo siempre Me encariño mucho más Con un personaje Si nos enseña Su experiencia Pero siempre nos lo dicen Y nada O sea No siempre Nos llegamos como tres veces Y ya con eso Nos debemos encariñar Además de eso No nos muestran Tampoco La evolución En esto de Jude O sea Me vas a decir Que al principio No sabes nada No sabes nada De repente Entra a páginas Después sabes todo Porque tú nos contaste Que bueno Este man te enseñó Ni siquiera Nos especificas Que él te enseñó Simplemente te enseñó O sea Usted sabe En estos momentos Estas son las películas Donde te muestran El procedimiento Por lo menos eso O sea Poco a poco Que nos muestren algo Pero nos dicen De pam pam Y es mucho más difícil Mucho más complejo Para una persona Que está afuera Leyendo tu historia Se conecte con la tuya Se conecte con tu vida Si no nos muestras las cosas Esto estoy diciendo Como si Jude De verdad A veces Que el único Que de verdad Me llegó Fue medio Un poquito La historia del carro Y el final Que fue lo que Se rescató Le puse 3.2 estrellas Al libro Porque este final Rescató un poquito Las últimas 50 páginas Fueron más emocionantes Dicen Que el segundo libro Es mejor Voy a dar El beneficio De la duda A esta saga Porque quiero Leerme las cosas De Holly Black Porque quiero que me guste Holly Black Y porque A veces el primer libro Es el peor Como en el hecho De acotar Que el primer libro No me gustó Pero los otros Dos me encantaron Así que Quiero darle la oportunidad El siguiente libro Es de Percy Jackson De Rick Riordan Realmente es el Cali De la odiosa Que es como Un libro extra complementario Yo cuando terminé Este libro Le puse 4.5 estrellas Hace dos semanas Lo volví a ver Y dijo No me das Y le puse 3.7 estrellas Al Guthrie Lo cambié Una disculpa Pero es que Cuando uno está Recién que terminó El libro Le da unos sentimientos A uno A veces uno Tiene que reconsiderar Las cosas Y lo reconsideré Y le puse 3.7 estrellas Y Percy Volvió a su casa Y ahora quiere Ir a la universidad Pero Llega Su padre Y le dice Oye ¿Recuerdas como tú No deberías haber nacido Porque hicimos un trato? Y Percy Bueno Resulta que no vas a poder Entrar a la universidad A mi cielo Y Percy como ¿Qué? Casi lanzó un tsunami El señor La verdad Pero el man dice No, no Cálmate Cálmate No vas a explotar El inodoro Por quinta vez Conseguí Que te dejaran Entrar a la universidad Sí Conseguía Tres cartas Recomendación De dioses Así que esto Es básicamente Percy Jackson Tratando de conseguir Una carta De recomendación De un dios El libro es entretenido Hay partes en las que no Hay partes en las que digo Esto es un poquito forzado Pero como a mi me gustó mucho Percy Jackson Y yo sentía esto Como si fuese mi hijo Entonces yo dije 4.5 estrellas Porque te amo Pero tampoco voy a ser Tan egocéntrica Tampoco me voy a cismar Tanto en mi Que te voy a poner 5 estrellas Te voy a poner 4.5 Entonces reflexioné Y ahí fue cuando dije Hay lugares Donde tiene como vacíos legales Básicamente vacíos En la historia Amigos Cosas que pasaron muy rápido Cosas que pasaron muy lento Cosas como que eran repetitivas De otros libros Entonces No me gustó esa parte Me gustó Es como mi bebé Porque yo amo a Percy Jackson Pero no es tan bueno Como yo creí que era Cuando recién lo terminé Después viene uno de Casores de sombras Que es Lady Midnight Amigos Tengo un vlog de este libro Leyéndolo Pero aún no me voy a subir Porque siento que Ya he subido muchos vlogs seguidos Pero bueno Lady Midnight Se trata sobre Emma Que salió En el último libro De la saga principal De Casores de sombras Donde encontraron A sus papás Muertos Por lo que pasó Al final del libro Que no voy a decir que fue Le dicen Bueno Esta persona Mató a tus padres Como a todos los demás Entonces ella dice Mentira Pero nunca hicieron caso Porque es una niña De 12 años Entonces Era como Dice que no quiere aceptar Que fue esto Quiere creer Que la muerte de sus padres Fue algo más Así que Ella se queda Con la familia De su mejor amigo Que se llama Julian La cosa es que Ella sigue investigando La muerte de sus padres Y de repente Empieza a suceder Una serie de asesinatos Que son muy parecidos A los de sus padres Así que Investiga esto Pero en medio De esta investigación Sale el hermano De su mejor amigo Julian Así que Pasa algo Ahí en donde Tienen que recuperar Al hermano Y al mismo tiempo Ver si de verdad Estos asesinatos Están totalmente ligados Con la muerte Si no fuese Por una cosa Que a mi me pareció Insignificante Dicen que simplemente Lo hicieron por morbo 100% Y me he puesto 5 estrellas La fantasía hermosa Las tramas hermosas Los plot twists Amigos Giros de tuerca Amigos Que yo no veía Estaba así Y de repente Yo me muero Fueron muchos Giros de tuerca Que a mi me encantaron Fue una fantasía Muy buena Una fantasía épica Bueno no es épica Porque es una fantasía urbana Pero amigos Tiene tantos elementos Fantásticos Épicos Que a mi me encantó Aquí le dieron un poquito Un giro Más oscuro Sigue siendo muy juvenil Pero siento que es El más adulto Que he leído De todos Como la trama Un poquito más Más compleja Pues es Algo hermoso Amigos Ustedes no saben El sentimiento Que me hizo crear Esto termina El sexto libro Yo dije El renacimiento No va a ser igual de bueno Y ya Estuve mal Porque está mejor Amigos Está mejor Mucho mejor Que la saga principal Me atrevo a decirlo Porque no solamente Es que no esté Cleary Amigos No solamente Que no esté Chase Es porque Simplemente Hermosa La trama La manera Que escribe La manera En que Solucionó Las cosas En que Creó Todo En como Nos cacheteó En la cara Cinco veces Y ninguno Nos dimos cuenta Fue hermoso Amigos Fue hermoso Voy a subir Vlog Libros Porque me encantan Bueno Me encanta el primero Y dice Segundo Sufre Tercero Sufro Esto me voló La mente Yo no podía Parar de leer Ahora Si vemos el libro El último Que voy a mostrar Ahorita Porque ya me duele La cabeza Se está hablando Mucho tiempo Y es El laberinto En llamas El tercer libro De las pruebas Apolo Esta saga Se trata sobre Apolo Que hizo algo En este último Libro La segunda saga De pierce y jackson Fue algo tonto Que hizo Enojar a su padrecito Dios Zeus Y le dijo No papi Esta vez no te la paso Te voy a convertir En humano Otra vez Y pan lo convirtió en humano Y pan lo lanzó Al mundo pues Y él tiene que hacer Unas pruebas Para poder volver A ser un dios Y este es el tercer libro El mejor libro No amo Porque me dijeron El primer libro Es una caca Y yo bueno También me gustó Pero no fue la gran cosa Tiene muchas cosas malas Después el segundo No es tan bueno Tampoco yo Efectivamente No es tan bueno Pero después me dijeron Te puedo jurar Que el tercero El cuarto Y el quinto Es el mejor libro Que va a ser En la vida Y tuvieron razón Amigos Hermoso O sea Yo sé que tiene cosas malas Pero le puse cinco estrellas Porque sí Le puse cinco estrellas Porque sí Porque me encantó Porque me divertí Porque lo amé Lo gocé Todo amigos Lo gocé Como si no hubiese Lleguido un libro De Percy Jackson En mi vida Lo gocé Como si no hubiese Lleguido un libro De Ray Ray Jordan Lo gocé Como Lo amé Lo amé Con todo mi ser Muy triste También Pero me encantó Me encantó Que se trataran De juntar Todos los personajes Me gustó Como los Lo trataron de unir Y como es que Interactuaban entre ellos Porque no se tenían que llevar bien Para interactuar entre ellos Para luchar por algo Que debe ser así Pero de repente Me lanzan una trama Pero una trama Tramosa Tramística O sea La mejor trama del mundo No es mentira Tampoco así Pero una muy buena trama Que yo no vi venir ¿Cómo no vas a ver venir? Una trama Bueno así amigos O sea yo no Es que yo estaba Muy Primero y segundo libro Yo no estaba esperando Por una trama Y de repente Si tuviera que juzgar el libro Es que no tuvo Tanto impacto Esto Siento que nada más Hablan como tres segundos Y todo el mundo se olvidó El único Pero es ese Porque en todo momento Hubieron cosas Muy emocionantes Unas cosas que estuvieron Muy bien justificadas Que eso es lo que a mí Me ponía brava En los otros dos libros ¿Por qué vas a poner Tantas tonterías En un solo libro? ¿Quién podemos volver a ver? Al Ruefra Jordan Que escribió La batalla de Vinto Y la casa de Ares Amigos Y bueno Ya sin más que decir Esto ha sido todo Por este video La verdad es que me duele Un poquito la garganta Y un poquito de dolor de cabeza Porque ya son como A las 1 de la mañana Así que espero Les haya gustado el video Y lo hayan disfrutado Sé que va a salir Un poco largo Pero voy a tratar De achicarlo Lo más posible Bueno A achicarlo Para cortarlo Lo más posible Pues esto también Quiero preguntarles ¿Qué videos quieren Después de este? ¿Quieren un Reorganizando Mi librero Ordenando Limpiándolo Poniendo los libros Diferentes Haciéndolo más bonito O Un blog Que sería el blog De Lady Midnight Yo voy a subir Lo que ustedes dicen Así que por favor Díganme en los comentarios ¿Cuál de los dos videos quieren? Y bueno Eso es todo por este video Recuerden que me ayudaría Muchos suscribiros Estargan dándole like A este video Comentándolo Y compartiéndolo Para que más gente Pueda verlo Pueden comentar Videos para hacer Y libros para leer Y no se olviden De que tengo Instagram, TikTok Gotes Y mi canal de YouTube Y ya sin más que decir Nos vemos en un próximo video